Contexto político. Derecho a la vida es el tema que nos comparte esta mañana Luis Fernando Salazar Wulfuk, abogado y analista político. Luis Fernando, muy buenos días, un gusto saludarte como cada miércoles. Buenos días, Juan. Buenos días a ti en cabina y buenos días a nuestro auditorio en general. La insistencia en presentar iniciativas para legalizar el aborto provocado del ser humano, tanto en el Congreso de la Unión a nivel federal como en el Congreso del Estado de Coahuila, renueva el tratamiento de este tema. Como ha ocurrido en el pasado, el asunto ha generado la reacción en contra de la iniciativa en esta ocasión, bajo el impulso de la llamada Ola Celeste, tendencia pro vida que ha fundido en América Latina, a raíz de que dicho movimiento descarriló en agosto pasado la legalización del aborto en Argentina. Los argumentos esgrimidos por la Ola Celeste se sintetizan en la expresión salvemos las dos vidas que busca desactivar la oposición dialéctica que la llamada nueva izquierda plantea entre los derechos de la libertad de la madre a disponer de su cuerpo y el derecho a la vida del hijo en formación en el seno materno. El valor superior del derecho a la vida del niño sobre el asuso de dicha libertad es evidente y además el niño en gestación es sin duda una entidad distinta a su progenitora. De acuerdo a la propuesta Salvemos las dos vidas, las políticas públicas sobre el tema están obligadas a proteger a la madre que enfrenta un embarazo no planeado y ofrecer tantas soluciones como demande el caso concreto para asegurar la vida del niño que está por nacer al propio tiempo que se pongan a disposición de la madre opciones de apoyo, tanto si conserva al crío como si quiere darlo en adopción. El principio según el cual el orden jurídico debe proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción, data del derecho romano y permanece en nuestro sistema jurídico hasta el día de hoy en efecto, el artículo 22 del Código Civil Federal reconoce el derecho a heredar y a recibir bienes en donación en favor del ser humano que se encuentre en formación en el vientre de su madre. El empeño de legalizar y hasta promover el aborto mediante políticas públicas coloca a nuestro sistema jurídico en la contradicción de dejar de proteger a la vida humana desde la concepción como derecho fundamental mientras lo protege para efectos meramente patrimoniales. Lo más lamentable es que la falta de un enfoque adecuado y profundo en el tópico que nos ocupa deriva de que el tema está incluido en la agenda de organismos financieros internacionales que su intento por manipular el destino de los pueblos promueven políticas deshumanizantes para efectos de control. Esta tendencia tiene su origen en la ideología emergente de la nueva izquierda que ha sustituido la lucha de clases por una estrategia de pulverización de las causas sociales y que utiliza la división de los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales para enfrentarlos entre sí como herramienta de control político. Lo anterior ocurre con el pretexto de luchas de todas clases, de toda índole que mantienen a la sociedad en pleito constante consigo mismo para beneplácito de malos gobiernos que en la fragmentación resultante sustentan su autoritarismo y su falta de rendición de cuentas. Es cierto que en una sociedad democrática que garantiza la libertad de opinión y de expresión es lógico que existe el debate de cualquier tema, sin embargo, no es el contraste de las ideas lo que genera el odio y la división, sino el olvido de que nuestros derechos terminan justo donde comienzan los derechos de los demás. De la estrategia de división y lucha de contrarios a la que me refiero con anterioridad trata la obra La Trampa de la Diversidad, escrita por Daniel Bernabé, cuyo libro comenta el lunes de la semana pasada Arturo González de modo brillante en este mismo espacio editorial en un artículo que recomiendo ampliamente. La alerta que propone la tesis en comento frente al Estado y los poderes prácticos mundiales no prejuzgan sobre el bien o el mal, ni sobre la verdad o la justicia, ni lo fundado o impertinente de cada causa. Lo anterior, porque para dividir a la sociedad, lo mismo se cuestiona el derecho a la vida, que se manipule el sistema anticorrupción, los derechos de los animales, la protección del medio ambiente, la ideología de género, la participación de los transexuales en el concurso de Miss Universo, etcétera, 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 Juan. Sí, y hay comentarios al respecto precisamente, Luis Fernando. Esto es lo que nos dice Margarita Ríos. ¿No cree el colaborador que hay temas más importantes que el aborto? Yo creo que ahorita lo que deberían estar haciendo en el Congreso de Coahuila es analizar lo de la megadeuda y sobre todo castigar a los responsables. ¿Qué opina el colaborador? Pues en parte tiene razón la señorita que comenta. Tiene razón porque efectivamente hay situaciones más importantes de los que se debería ocupar el Congreso, pero al mismo tiempo la cuestión de la protección a la vida también es de suma importancia. A lo mejor es la que tiene la primera importancia. Lo que ocurre es que estos temas a veces se sacan como cortina de humo para ocultar otros que conciernen precisamente o le sirven de pretexto a los malos gobiernos para eludir la rendición de cuentas. Y lo que sí es probable es que exista una estrategia en ese sentido. Vamos a discutir todas las cosas posibles mientras reestructuramos la megadeuda y que a todo el mundo se le olvide que es una deuda impagable porque ya no hablamos de una deuda que se vaya a pagar en 20, 30 años, lo cual nos pareció comentario exagerado en su momento hace años cuando comenzó todo este tema. Ahora lo que se ve es que es impagable en sí misma, que nunca la vamos a terminar de pagar porque después de siete años de estar pagando nos damos cuenta que ni siquiera alcanzamos a cubrir los intereses. No, ni mucho menos porque nos comentaba hace unos momentos Maru Varela, la diputada, Maru Cázares, que hasta ahorita se han pagado 22,947 millones de pesos de la deuda de los que solo de intereses van 18,728 millones y al capital únicamente 4,219 millones. Sin embargo, pues estamos hasta ahorita con una deuda incluso mayor que la que se adquirió en 2011. Claro, y ahí también hay una especie de engaño adicional porque si se pagaron 4 mil millones de capital, ¿por qué no ha bajado la deuda? Bueno, esto lo explicaba Maru, Luis Fernando, y por una parte porque se han adquirido nuevos créditos, pero por la otra también por las comisiones que se han cobrado con las reestructuraciones de los créditos anteriores. Pues es lo mismo, porque si se tienen que contratar nuevos créditos para refinanciar o si en lugar de llamarle interés al costo, a los costos de la deuda, los llamamos comisiones, pues es exactamente lo mismo. El caso es que a fin de cuentas no se ha tocado el capital. De manera tal que resulta engaño sobre engaño sobre engaño. Y a resultados de eso, Luis Fernando, ahí pues está este enojo, porque por acá yo tengo, por ejemplo, participación del auditorio que dice, yo estoy puesto para protestar, nada más que yo y dos más. ¿Quiénes se suman? ¿Cómo protestamos? ¿Cómo nos indignamos? Bueno, yo creo que una forma de ver esto de una manera propositiva es insistir, porque la deuda de alguna manera pues hay que seguirla sobrellevando mientras se consigue una solución de fondo. Y una solución de fondo es analizar los orígenes de la deuda para ser corresponsables en las instituciones financieras y obligarlas jurídicamente ante los tribunales a hacer un ajuste de la cuenta de tal manera que carguen con la falta de responsabilidad en que también sus funcionarios incurrieron. De manera que creo yo que debe ser en ese sentido la protesta, porque ni modo que digamos, es decir, que no se reestructure o que no se ahorren los 500 millones de pesos o lo que sea que se dice que se van a ahorrar anualmente. Está bien, eso es correcto, que esa es una estrategia de sobrevivencia, pero insisto en algo que no se ha hecho nunca, que es que logremos impulsar a nuestras autoridades a las que vienen, obviamente, en el futuro y podernos concientizar de que se lleve a los tribunales el tema de la contracción inicial de la deuda para lograr el propósito indicado. ¿No expira si es que hubo algún delito? ¿Se comprueba que hubo algún delito en la manera en que se contrató la deuda? ¿No expira con el paso del tiempo? Pues pudiera ser, pero ese es un tema que amerita discusión jurídica y yo he sostenido al respecto que como se trata de un delito y de un detracto sucesivo porque no se cometió en un solo momento sino que sus efectos siguen llegando hasta el momento y se sigue renueve y renueve el mismo defecto inicial pues se puede luchar también jurídicamente porque en este caso no opere la prescripción ni de las acciones penales ni las civiles precisamente porque se trata de un acto de secuencia sucesiva y para esto pues también hay disposiciones legales que apoyan ese punto de vista. Es un problema de que veamos a nuestras autoridades realmente hacer lo que se debe al respecto. Muy bien, Luis Fernando, ¿algún punto de contacto? Sí, cómo no, mi domicilio es en la avenida Morelos 30 Poniente Interior 6 y mi teléfono es 716-2636. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!